En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios, para que bendiga tu santo nombre. Purifica mi corazón de toda vanidad, perversidad y otros malos pensamientos. Jesús, ilumina mi entendimiento e inflama mi voluntad, para que digna, atenta y devotamente pueda rezar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, uniendo mi intención con la que tuviste en este mundo, siempre que hiciste oración a tu Padre en alabanza suya, te rindo el tributo de esta hora en alabanza tuya. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las simas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A quien mar, tierra y astros adoran y obedecen, a quien gobierna el orbe, María le sostiene. A quien el sol, la luna y las criaturas sirven, llena de excelsa gracia, encierra en sí la Virgen. Amén. Feliz y Santa Madre, que llevas en tu seno al Creador que rige el universo entero. Fecunda por la gracia, por celestial mensaje, el que esperaba el mundo de tus entrañas nace. Jesús, a ti la gloria, nacido de la Virgen, al Padre y al Paráclito, adoración por siempre. Amén. Alégrate, Virgen María, sólo tú has destruido todas las herejías. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo, familias de los pueblos aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, entrad en sus atrios trayéndole ofrendas, postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemblen su presencia la tierra toda, decida a los pueblos, el Señor es rey, él afianzó el orbe y no se moverá, él gobierna a los pueblos rectamente, alegrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque, delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono, delante de él avanza el fuego, abrasando en torno a los enemigos, sus relámpagos deslumbran el orbe y viéndolos la tierra se estremece, los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria, los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Lo oye Sion y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencia, Señor, porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permíteme que te alabe, Virgen Santa, dame fortaleza contra tus enemigos. Después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad, tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes, al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. El Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos para la alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria quienes antes esperábamos en el Mesías. En Él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, creyendo en Él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia mientras llega la redención del pueblo de su propiedad para alabanza de su gloria. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con María, la Madre de Jesús. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración. Con perseverancia acudían a diario al templo, todos unidos con un mismo espíritu, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos alabando a Dios con alegría y sencillez de corazón, junto con María, la Madre de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración. Prudencia en las obras Parte tercera Durante la vida de Jesús Tanto en la vida privada como en la pública siempre aparece María en su puesto en el que Dios la coloca. ¡Qué oculta, qué recogida, qué silenciosa en la vida privada de Jesús! ¡Qué bien sabe acomodarse al carácter íntimo y recogido de esta época de su vida! Parte cuarta Después de la Ascensión La Virgen María es la que recoge a los apóstoles, les anima y alienta y dispone para la venida del Espíritu Santo. Es ella la Madre verdadera de la Iglesia naciente. Todo lo hace ella. Es ella verdaderamente el alma de todo con su ejemplo, con su fervor y virtud, con su consejo, con su oración y sin embargo parece que no hace nada. ¡Qué prudentemente oculta toda su actividad! Los apóstoles son los que disponen. San Pedro manda, gobierna, dirige. Ella no se mete en nada. Es la primera en obedecer, en acatar todo lo que le mandan. No protesta, no censura ni critica nada. Quiere ser la primera hija obediente de la Iglesia. Y eso que es ella la que alienta y conforta a todos, siendo el ejemplo magnífico de los apóstoles y de los fieles. Aprende esta prudencia y pídesela así a tu Madre, que nunca salgas de tu puesto, que te coloques donde Dios te pone y allí trabajes sin desear meterte en lo que no te corresponde. Solo así no tendrás que llorar miles y miles de caídas que causó tu imprudencia. Que así sea. Aquí está la esclava del Señor. Señor, hágase en mí según tu palabra. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Aquí está la esclava del Señor. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí está la esclava del Señor. Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en que habitara tu palabra, concédenos que, fortalecidos con su protección, celebremos con alegría su memoria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh, gloriosa Señora más alta que los astros, al Creador del mundo lactó tu seno sacro. Lo que nos perdió, Eva, nos tornas por tu Hijo. La senda que va al cielo, allanas al contrito. Del Rey la blanca puerta y de la luz morada, los pueblos redimidos su Madre te proclaman. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, del enemigo defiéndenos y en la hora de la muerte recibenos. Al Padre y al Paráclito y al Hijo de Mosgloria, que admirablemente te colman con sus gracias. Amén. María ha sido llevada al cielo. Se alegran los ángeles y bendicen con alabanzas al Señor. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor, levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor, pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María ha sido llevada al cielo. Se alegran los ángeles y bendicen con alabanzas al Señor. La Virgen María ha sido elevada al cielo, donde el Rey de Reyes tiene su trono de estrellas. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores, sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Virgen María ha sido elevada al cielo, donde el Rey de Reyes tiene su trono de estrellas. Correremos tras el olor de tus perfumes, las doncellas te aman tiernamente. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo, mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios, toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote, me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Correremos tras el olor de Tus perfumes, las doncellas te aman tiernamente. Tú eres la mujer a quien Dios ha bendecido, y por Ti hemos recibido el fruto de la vida. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganado, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Tú eres la mujer a quien Dios ha bendecido y por ti hemos recibido el fruto de la vida. Eres hermosa y encantadora, oh hija de Jerusalén, terrible y majestuosa como un ejército en orden de batalla. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor porque Él lo mandó y existieron, les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabad al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes, montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños, alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra, Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres hermosa y encantadora, oh hija de Jerusalén, terrible y majestuosa como un ejército en orden de batalla. La vieron las hijas de Sion y la aclamaron bienaventurada, la vieron las reinas y la colmaron de alabanzas. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Oh María, bienaventurada Madre de Dios, siempre Virgen, Templo del Señor, Santuario del Espíritu Santo, tú sola sin igual agradaste a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, bienaventurada Madre de Dios, siempre Virgen, templo del Señor, santuario del Espíritu Santo, tú sola, sin igual, agradaste a nuestro Señor Jesucristo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación, concédenos experimentar la intercesión materna de la que nos ha dado a tu Hijo Jesucristo, el Autor de la vida, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santos y santas de Dios, interceded por nuestra salvación y la de todos los hombres. Alegraos, justos, y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero. Tu santidad cantamos, Madre de Dios purísima, alcánzanos la gracia al responder benigna. De Adán la descendencia manchó el primer pecado, tu Hijo solamente a ti te ha preservado. Del dragón la cabeza aplastas con tu planta por tu gran privilegio de ser inmaculada. Nos libras de lo propio, de Eva por su orgullo, protege a quien vacila y vela por los tuyos. Del poder y la astucia de la serpiente, líbranos. Tu mediación nos logre la gloria por los siglos. Al Padre y al Paráclito y al Hijo la alabanza, que sobre todo el cielo te alzaron con su gracia. Amén. La Virgen María ha sido elevada al cielo, donde el Rey de Reyes tiene su trono de estrellas. En mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió, líbrame, Señor, de los labios mentirosos, de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandar Dios, lengua traidora? Flechas de arquero, afiladas con ascuas de retama. Hay de mí, desterrado en Masac, acampado en Cadar. Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atiende a mis palabras, porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. Pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno, porque me libraste del peligro y he visto la derrota de mis enemigos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Virgen María ha sido elevada al cielo, donde el Rey de Reyes tiene su trono de estrellas. Y así me establecí en Sion. En la ciudad amada encontré descanso y en Jerusalén reside mi poder. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. honor de nuestra raza y madre de Dios mismo, hijos de la luz somos, nos redimió tu Hijo, María Virgen Regia, no ya por tu linaje que de David procede, por dignidad de madre. Haznos dejar lo antiguo y comenzar de nuevo, que nuestra vida sea un sacerdocio regio. Alcanza con tus ruegos que libres del pecado dejemos para el cielo el premio y el descanso. A Dios trino la gloria, oh Virgen fidelísima, que quiso enriquecerte con gracias tan magníficas. Amén. Correremos tras el olor de tus perfumes. Las doncellas te aman tiernamente. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó en presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos, no sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Correremos tras el olor de tus perfumes. Las doncellas te aman tiernamente. Arregué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. He fijado mi morada en la asamblea de los santos. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dios de misericordia, fortalece nuestra débil condición y al recordar a la madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión vernos libres de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh celestial estrella de caridad María, de gracia y esperanza la fuente inextinguida. Señora, tanto alcanzas del corazón del Hijo que a quien por ti suplica le escucha siempre Cristo. Benignamente atiendes no sólo a quien te ruega, con previsión de madre por cada uno velas. En ti, piedad y gracia, grandeza, amor, ternura, tú la bondad reúnes de todas las criaturas. Al Padre y al Padre y al Paráclito y al Hijo tuyo, gloria, que admirablemente te colman con su gracia. Amén. Eres hermosa y encantadora, oh hija de Jerusalén, terrible y majestuosa como un ejército en orden de batalla. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver vuelve cantando, trayendo sus gabillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres hermosa y encantadora, oh hija de Jerusalén, terrible y majestuosa como un ejército en orden de batalla. Como cinamomo y aspálato, di perfume, como mirra exquisita, derramé aroma. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Perdona, Señor, los pecados de tus fieles y ya que nuestros actos no pueden complacerte, sálvanos por intercesión de la madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Salve del mar estrella, madre santa del verbo, eternamente virgen y clara puerta del cielo. De boca de Gabriel recibiste alabanza, cambiando el nombre de Eva en el ave de gracia. Das la luz a los ciegos, las cadenas desatas, tú alejas nuestros males, todo bien nos alcanzas. Sé siempre nuestra madre, por ti sea propicio aquel que por salvarnos quiso hacerse tu hijo. Oh, Virgen sin igual, la más pura y paciente, líbranos de las culpas, haznos castos y humildes, camino recto y firme, copiar tu vida santa para alcanzar a Cristo, gozo eterno del alma. Al Padre demos gloria, honor supremo al Hijo y al Espíritu Santo, como Dios en hoy trino. Amén. Mientras el rey yacía en su diván, Minardo exhalaba su perfume. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente. Por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los signos. Amén. Mientras el rey yacía en su diván, Minardo exhalaba su perfume. Mi esposo pondrá su izquierda sobre mi cabeza y su diestra me abraza. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién, como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes. Los príncipes de su pueblo, a la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi esposo pondrá su izquierda sobre mi cabeza y su diestra me abraza. Soy morena pero hermosa muchachas de Jerusalén. Por eso el Rey me amó y me introdujo en su aposento. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soy morena pero hermosa, muchachas de Jerusalén. Por eso el Rey me amó y me introdujo en su aposento. Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. Mira, el invierno ya ha pasado, las lluvias cesaron, se han ido. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. Mira, el invierno ya ha pasado, las lluvias cesaron, se han ido. Eres hermosa y llena de atractivos, Santa Madre de Dios. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, deshacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza, hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres hermosa y llena de atractivos, Santa Madre de Dios. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y nunca jamás dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la tienda santa delante de él y así me establecí en Sion. Vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Bienaventurada Madre y Virgen Inmaculada, gloriosa Reina del mundo, intercede al Señor por nosotros. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienaventurada Madre y Virgen Inmaculada, gloriosa Reina del Mundo, intercede al Señor por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud, de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de Santa María la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Restáuranos, Dios salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante Santa María Siempre Virgen, San Miguel Arcángel, San Juan Bautista, que he pecado mucho de pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a San Miguel Arcángel, a San Juan Bautista, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, a todos los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Santa María con amor recibe nuestras súplicas, tu mediación y amparo no han de faltarnos nunca, socórrenos y un día el mundo nos seduce, por olvidar la senda que al cielo nos conduce. También por nuestros cuerpos, pues eres madre, vela, y por asegurarnos la paz aquí en la tierra. Al tiempo de la muerte, tus hijos siempre hallemos tu protección y ayuda para alcanzar el cielo. Al Padre y al Paráclito y al Hijo demos gloria, que admirablemente te colman con sus gracias. Amén. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Yo soy la Madre del amor hermoso y del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Te rogamos, Señor, que venga en nuestra ayuda la intercesión poderosa de la Virgen María, para que nos veamos libres de todo peligro y podamos vivir en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios todopoderoso y rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde de todo mal. Amén. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles, salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, oh hermosa doncella, ruega Cristo por nosotros. Permíteme que te alabe, Virgen Santa, dame fortaleza contra tus enemigos. Dios de misericordia, fortalece nuestra débil condición y al recordar en este día a la madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, vernos libres de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A la santa e indivisible Trinidad, a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo crucificado, a la fecunda integridad de la bienaventurada y siempre Virgen María y a todos los santos en general, rinda toda criatura eterna alabanza, honra, virtud y gloria, y a nosotros nos sea concedido el perdón de nuestros pecados. Amén.